A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hermanos, hermanas, les prometí que iba a estar compartiéndoles estudios de la palabra del Señor porque hay una gran necesidad de conocer la doctrina bíblica. Oiga bien, conocer la doctrina bíblica. Y hace ya unos 16 años aproximadamente que el Señor me dijo prepárate porque va a llegar el tiempo cuando vas a estar compartiendo doctrina bíblica solamente. Fue cuando me dijo, tienes que cambiar el nombre a la iglesia. Y me dijo, vas a cambiarle el nombre a la iglesia. La iglesia se va a llamar en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que mi hermano, mi hermana, vamos a dar comienzo en estos momentos. Y yo quisiera en estos momentos compartirle lo siguiente. En días pasados estuve por allá, por Guatemala, por algunas partes de ese precioso país. Y tuve la oportunidad de comunicarme con muchos pastores, algunos de nuestro ministerio y muchos otros que no eran de nuestro ministerio, pero que tuve el privilegio de conocerles a muchos de ellos. Otros, pues, encontrarnos de nuevo. Ya los conocía solamente vernos nuevamente. Pues, hermanos, hermanas, me di cuenta de que había ciertas confusiones cuando hablábamos de doctrina. Entonces, les dije, hermanos, voy a compartirles algunos temas doctrinales para que ustedes los analicen y ustedes me digan a ver qué les parece. Uno de esos temas, mis hermanos, hermanas, es que escuché a muchos pastores, los cuales hacían referencia a la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia, pero lo hacían con siete años de diferencia. En otras palabras, muchos pastores, muchos enseñadores, y por supuesto, si hay muchos enseñadores, también habrá muchos cristianos que tienen esta enseñanza. ¿Cuál enseñanza? De que se ha creído por un gran sector del cristianismo que la venida del Señor Jesús es una cosa, un evento, un suceso, y el arrebatamiento de la iglesia es otro evento, otro suceso, muy diferente a la segunda venida del Señor. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, yo quiero ir paso a paso, quiero que usted analice, pero para mí no hay un arrebatamiento hoy y siete años después, la segunda venida del Señor. Y aquí podemos tener ya rápidamente algunas respuestas, porque seguramente que hay hermanos y hermanas que se preguntan, ¿Cómo es que el hermano Rodríguez cree que el arrebatamiento y la segunda venida son una misma cosa? Yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, vayamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. El Señor Jesús les dijo a los judíos, Dios, ustedes conocen la Sagrada Escritura y saben que la Sagrada Escritura da testimonio de mí. Así es que, vamos a ir a la Sagrada Escritura y vamos a descubrir por la Sagrada Escritura que los cristianos del principio, comenzando por los discípulos del Señor, y por qué no decirlo también, el mismo Señor, fíjese bien, enseñó que cuando Él viniera en la próxima vez o la segunda oportunidad, recuerde que primeramente vino para encarnarse en María, primeramente vino a nacer de la Virgen y después prometió que regresaría una vez más y es cuando el Señor dijo que se llevaría a su iglesia. Por lo tanto, yo no veo una diferencia de siete años, oiga bien, entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo Jesús, sino que yo veo una sola venida y en esa venida el Señor arrebata a la iglesia. Por favor, ponga mucha atención de cómo se va a ir desarrollando el tema y verá que al final usted va a tener otra idea de cómo ha visto usted el arrebatamiento ahora y siete años después, la segunda venida de Cristo Jesús. Para comenzar, estoy preparando un libro precisamente acerca de esto y estoy haciendo separación de varias cosas. Lo primero que quiero mostrarle es que el Señor Jesús habló de su segunda venida. No hablo de dos venidas más porque tomemos en cuenta esto, ya me voy a ir adelantando un poquito al tema. La gran mayoría de cristianos que creen que hoy es el arrebatamiento y siete años después la segunda venida del Señor, oiga bien, la gran mayoría de cristianos que ven el arrebatamiento hoy y la segunda venida del Señor han leído todas estas escrituras, pero no se han puesto a pensar en que el mismo Señor anunció solamente una venida, es decir, una segunda venida. Pero se cree que el Señor viene hoy y recoge a su iglesia y se la lleva a la gloria y siete años después viene en su segunda venida para hacerle juicio a este mundo. hermano, hermana, seamos directos, seamos claros y seamos respetuosos. Para mí, si el Señor sale de su gloria porque según el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro dijo que el Señor Jesús iba a ser retenido en la gloria, eso está por ahí en el capítulo 3 de los Hechos, que el Señor Jesús iba a ser retenido en la gloria hasta que se llegara el tiempo de la restauración de todas las cosas y entonces saldría de su gloria y es cuando viene, es cuando recoge a la iglesia y es cuando le hace juicio a la humanidad a la humanidad incrédula y también a la humanidad desobediente. Otro día vamos a hablar de esas dos partes tan importantes. El asunto es este, piense usted hermano, piense usted hermana, que si nosotros creemos que el Señor aparece hoy y arrebata la iglesia, tomemos en cuenta que el Señor sale de su gloria donde está en estos momentos y aparece para llevarse a la iglesia y todos los cristianos que creen en el arrebatamiento, ya sea con tres años y medio de diferencia, ya sea con tres años y medio de diferencia o con siete años de diferencia o los que crean que viene el Señor y al mismo tiempo se lleva a la iglesia, todos tenemos esta idea de que el Señor viene y que ya nos reunimos con Él. Pero aquellos que creen que el Señor viene, arrebata la iglesia y siete años después viene para hacerle juicio a la humanidad incrédula y desobediente y aún al anticristo, tienen la idea que el Señor Jesús aparece, recoge a la iglesia y se la lleva a la gloria. Esto se conoció por muchos años como las bodas del Cordero, porque la gran mayoría de enseñadores decían el Señor va a aparecer, va a recoger a la iglesia, se va a llevar a la iglesia a la gloria por siete años, lo cual son las bodas del Cordero. Grábese esto, eso lo vamos a ver más adelante, no en este día, sino en los mensajes o en los estudios subsecuentes a este, donde vamos a estar mirando acerca de ese punto, si es que realmente el Señor toma la iglesia y se la lleva a la gloria. de antemano le digo, de acuerdo a la Sagrada Escritura, de acuerdo a la enseñanza bíblica, de acuerdo a la doctrina, fíjese bien, de acuerdo a la doctrina bíblica, el Señor no sale de su gloria y recoge a la iglesia y se la lleva a la gloria nuevamente. Por eso le digo, esta declaración que le hago, grábesela, porque si de pronto no me recuerdo, acuérdeme usted y dígame, hermano Rodríguez prometió que nos iba a dar un estudio acerca de que el Señor cuando viene y recoge a la iglesia no se la lleva inmediatamente a la gloria. Ese es un tema que vamos a tener que explicarlo en unos dos o tres mensajes. Bueno, en este momento yo quiero compartirle las sagradas escrituras y las sagradas escrituras comenzando por Cristo enseñan claramente la segunda venida de Cristo cuando todavía estuvieran aquí los creyentes en Cristo Jesús. Por eso hay mucha gente y es que hago esta aclaración. Hay muchos cristianos que tienen la firme convicción de que la iglesia de Cristo no debe esperar la segunda venida sino que debe esperar el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, el Señor Jesús claramente anunció que iba a venir una segunda vez una vez más y claramente enseñó que sus seguidores los creyentes en él los cristianos estaríamos acá para su segunda venida. Entonces, si yo como enseñador le digo al pueblo o enseño que no debemos esperar la segunda venida de Cristo y si Cristo dice que sí que sí debemos esperar su segunda venida ¿no será que nos podemos estar metiendo en problemas? Bueno, ¿qué le parece si vamos a las sagradas escrituras y me gustaría invitarle a abrir su Biblia en Mateo capítulo 23 del versículo 37 hacia el 38 donde los discípulos oiga bien los discípulos de nuestro Señor los que ahora conocemos como los apóstoles de Cristo ellos mismos le preguntaron al Señor por su segunda venida primeramente el Espíritu Santo se movió en ellos o Dios los movió a preguntarle al Señor acerca de algo muy importante pero acuérdese primeramente Dios en ellos los movió para presentarle al Señor que bien conocía el Señor aquel edificio del templo y los demás edificios adyacentes a Él el Señor conocía bien el templo y los edificios aledaños sin embargo en una oportunidad los mismos discípulos de nuestro Señor le llamaron la atención sobre aquel edificio del templo y los demás que estaban conectados con Él esto es yo le llamo de esta manera que el mismo Dios puso esa inquietud para que ellos hablaran aquello para que así dieran lugar a que el Señor les diera esta profecía bueno veamos como aquí en esta escritura los discípulos de nuestro Señor le preguntan no acerca del arrebatamiento sino acerca de su segunda venida note aquí como el Señor está recibiendo una llamada de atención esto no quiere decir le están llamando la atención porque hizo algo malo sino que ellos están llamando su atención para que Él ponga atención en el templo y los edificios adyacentes dice así la palabra del Señor note aquí en Mateo capítulo 23 versículos 37 y 38 Jerusalén 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste que aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor primeramente ¿por qué le estoy citando esta escritura cuando el Señor se lamentó delante de Jerusalén es decir se quejó sintió dolor en su corazón porque Jerusalén no le recibía como su Rey como su Señor y como su Dios en primer lugar aquí vemos nosotros del versículo 38 más directamente el versículo 38 que nuestro Señor les profetiza que su templo el templo de los judíos se iba a quedar sin su presencia que el Señor ya no estaría tratando con el pueblo judío de ahí en adelante y también les profetiza que vendría el tiempo cuando volvería a tratar con ellos nuevamente note aquí verso 38 Mateo capítulo 23 versículo 38 y el tema en este día tiene que suceder el arrebatamiento hoy y siete años después la segunda venida de Cristo no hermanos de acuerdo a la sagrada escritura es en la segunda venida de Cristo cuando la iglesia es recogida por nuestro Señor ese es el tema con que comenzamos en este día un tema maravilloso un tema que seguramente nos va a hacer ver las cosas de una manera maravillosa en cuanto al arrebatamiento de la iglesia en cuanto también a la segunda venida de Cristo Jesús que en lo personal lo que a mí tiene que ver es una misma cosa pero leamos lo que dice el verso 38 Mateo 23 38 dijo el Señor Jesús a los judíos he aquí vuestra casa os es dejada desierta hay varias interpretaciones pero la más adecuada vuestra casa vuestro templo os es dejado desierto ya no voy a estar ahí pendiente de ustedes voy a dejar de relacionarme con ustedes y una de las razones principales es que precisamente a base o en cuanto a esa profecía en unos años después el templo fue derribado y el templo no hubiera sido tocado por ningún imperio por poderoso que fuera si Dios todavía lo estuviera ocupando así es que vemos ahí que dice el verso 38 he aquí vuestra casa os es dejada desierta en otras palabras ya no voy a estar presente aquí en el templo como había estado antes ya no voy a estar tratando con ustedes no vamos a tener ya esa relación entre ustedes y yo verso 39 dice porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor ahora si se está dando cuenta usted por qué razón estoy citando el capítulo 23 de Mateo desde el verso 37 al 39 porque aquí podemos darnos cuenta de que el Señor se está lamentando de Jerusalén que no lo recibió y les está profetizando que ya no va a estar con ellos como antes tratando directamente que se van a quedar sin su presencia pero aquí yo necesito el verso 39 para poder conectarme con Mateo 24 por qué razón porque en Mateo 23 39 dice así el mismo Señor porque os digo que desde ahora desde hoy desde este momento no me veréis ya no me volverán a ver ya no volverán a tener la oportunidad de reconocerme como su Mesías y dice hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor ahí el Señor les está declarando a los judíos que se va a alejar de ellos pero que a un determinado momento el Señor regresará a ellos ahora si me entiende por qué tomé este versículo 39 y aún desde el verso 37 porque necesitaba hacer la conexión con el capítulo 24 de Mateo entonces que quede claro aquí el Señor se queja de que Jerusalén no lo recibió como su Señor como su Rey les profetiza que se va a alejar de ellos y también les profetiza que va a regresar a ellos una vez más ahora si vayamos a Mateo capítulo 24 versículos 1 hacia el 3 y quiero que ponga atención porque aquí los mismos discípulos del Señor le preguntan acerca de su segunda venida porque le piden una señal o señales para poder identificar su segunda venida cual segunda venida cuando el Señor les dijo a los judíos que regresaría para tratar con ellos nuevamente así es que veamos lo que dice la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 24 versículos 1 al 3 donde nuestro Señor les profetiza a los judíos que su templo fíjense bien su casa como les había dicho como ya no iba a estar su presencia con ellos entonces iba a poder ser destruido por los gentiles y dice aquí en Mateo capítulo 24 versículos 1 al 2 dice así para comenzar hay un encabezado en letra negra que dice Jesús predice la destrucción del templo Jesús predice la destrucción del templo de los judíos en Jerusalén dice así comenzando con el verso 1 y hacia el versículo 2 cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo note esto los judíos comenzaron a darse cuenta de lo que Dios tenía planeado desde el momento que rechazaron a su Mesías en adelante y Dios mismo mueve el corazón de los discípulos del Señor yo aquí veo el plan de Dios yo no creo que los discípulos estaban haciendo aquello por otra razón sino que Dios los movió a que en ese momento que estaban frente del templo en Jerusalén y de aquellos grandes edificios se emocionaran y le dijeran al Señor mira Señor que poderosos edificios que grandiosos que majestuosos mire lo que dice aquí Mateo capítulo 24 versículos 1 al 3 cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo en otras palabras le llamaron la atención le dijeron mira Señor que grandiosos edificios que majestuosos que poderosos se miran verso 2 respondiendo Él les dijo veis todo esto ven estos edificios de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada el Señor les estaba diciendo estos edificios que ustedes me están mostrando van a ser derribados van a ser demolidos de cierta manera no va a quedar nada de estos edificios ahora quiero que venga a el verso 3 ¿por qué razón? porque aquí en el verso 3 encontramos que el mismo Dios pone en el corazón de los discípulos que le pregunten al Señor porque todo esto es obra de Dios no crea usted que los discípulos fueron muy inteligentes y preguntaron no crea usted que los discípulos tenían mucha mucho conocimiento mucha sabiduría y que por eso preguntaban no yo veo aquí la mano de Dios inquietando a los discípulos para mostrarle al Señor los edificios del templo para que el Señor les profetizara que iban a ser derribados pero también aquí veo algo muy especial y esto es en el versículo 3 que dice así y estando él sentado en el monte de los olivos oiga esto los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuando serán estas cosas y que señal habrá de tu venida ahí cierro yo la pregunta no me extiendo a terminar la pregunta porque dice y el fin del siglo o el fin del mundo lo cual no estamos tratando aquí por eso en estos últimos años usted me puede escuchar en ocasiones que cito un versículo y cito solamente una parte de él porque es lo que a mí me interesa tomar en cuenta y si usted nota aquí los discípulos le preguntaron por su regreso cual regreso cuando el señor les dijo que iba a abandonarlos que iba a abandonar su templo pero que un día regresaría cuando ellos le verían y dirían bendito el que viene en nombre del señor porque entonces ellos mismos le verían y le reconocerían por lo tanto entonces aquí los discípulos le preguntan por esa segunda venida que él les había profetizado en mateo capítulo 23 versículos 38 y 39 y aquí en el versículo 3 los discípulos le preguntan para que el señor les dé fíjese bien les dé a conocer alguna señal o señales de su segunda venida aquí es donde yo quiero que ponga atención hermano hermana porque no es asunto nada más de escuchar a alguien que es famoso y que predique y que diserte o enseñe acerca de la segunda venida de Cristo y que de pronto diga miren el arrebatamiento es hoy y siete años después la segunda venida de Cristo y ustedes los cristianos deben de esperar el arrebatamiento pero no la segunda venida de Cristo perdone hermano pero según la palabra de Dios usted no puede tener arrebatamiento si no es en la segunda venida de Cristo ay Dios hermano Rodríguez se está comprometiendo mucho váyame siguiendo paso a paso mire lo que dice aquí esto es en Mateo capítulo 24 versículo 3 y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se acercaron a parte aquí veo yo a Dios una vez más inquietando a sus discípulos para que le preguntaran sobre alguna señal o señales de la segunda venida del Señor o de su próxima venida porque el Señor dejaría de estar con ellos y después regresaría es ahí donde ellos preguntan pero inspirados por Dios no por ellos mismos dice aquí estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo oiga esto dinos cuando serán estas cosas ahí pudiéramos cerrar la primera pregunta cuando serán estas cosas es decir cuando va a ser destruido el templo y los edificios adyacentes a él esa sería la primera pregunta porque es con lo que se comenzó el Señor les dijo cuando ellos le mostraron los edificios ustedes ven estos edificios no va a quedar una piedra sobre la otra que muestre que hubo edificios ahí por eso preguntan aquí primeramente los discípulos cuando serán estas cosas es decir cuando será que van a ser destruidos estos edificios y la segunda pregunta y que señal habrá de tu venida yo podría aquí figurar tres preguntas la primera cuando será destruido el templo y los otros edificios la segunda que es la que nos atañe ahora que es la que nos ocupa en este momento la segunda sería que señal habrá de tu venida como nos daremos cuenta de que estás para aparecer que señales habrá cuando ya tu venida esté cercana ahora aquí es donde ya entramos en materia directamente aquí es donde nos estamos dando cuenta que los discípulos de nuestro Señor o los apóstoles de nuestro Señor le están preguntando por señales acerca de su venida de su próxima manifestación o en otras palabras de su segunda venida entonces aquí podemos nosotros darnos cuenta de que el mismo Señor Jesús anunció su segunda venida el Señor Jesús no dijo oiga esto el Señor Jesús no dijo voy a venir primeramente a recoger a la iglesia me la voy a llevar a la gloria y después de siete años regreso nuevamente para hacerle juicio a los incrédulos y a los desobedientes y a destruir al anticristo y a destruir a la humanidad desobediente eso nunca lo enseñó el Señor el Señor habló de otra venida que es lo que les dijo a los judíos ahí en Mateo 23 38 y 39 no me volveréis a ver ya no voy a tratar con ustedes el templo se va a quedar vacío sin mi presencia no me volverán a ver pero dijo hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor ahí podemos ver que el Señor les habló de su segunda venida cuando ellos dirían bendito el que viene en nombre del Señor luego en el versículo 3 de Mateo 24 los discípulos sus discípulos los que forman el cristianismo los que forman la iglesia preguntaron acerca de su venida acerca de su segunda venida entonces hasta aquí solamente podemos descubrir al Señor Jesús hablando de su segunda venida ahí todavía no se menciona el arrebatamiento de la iglesia pero si se menciona la segunda venida de Cristo y es Cristo el que la menciona luego vemos a sus discípulos los que forman el fundamento cristiano me entiende hermano me entiende hermana lo que estoy diciendo que como dice por allá en Efesios 2 20 ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo entonces el cristianismo está fundamentado primeramente en Cristo hablando acá terrenalmente si hablamos de una forma total y completa diríamos que está fundado en Dios pero hablando de ya la conexión directa con la humanidad el cristianismo está fundamentado en Jesús que es la piedra angular en Dios en forma humana en Dios hombre ahí está fundamentada la iglesia luego están los discípulos del Señor o los apóstoles del Señor entonces el fundamento de la iglesia está sobre Cristo y sus apóstoles y hasta aquí oiga bien Cristo anunció su segunda venida no anunció un arrebatamiento siete años antes de su segunda venida ahí estaba anunciando solamente su segunda venida cuando los judíos lo reconocerían y dirían bendito el que viene en nombre del Señor y los discípulos ya después en casa tranquilos le preguntaron Señor podrías darnos alguna señal habías podrías mostrarnos que podríamos ver cuando ya estés próximo a regresar nuevamente en otras palabras Señor queremos que nos des una señal o señales de tu segunda venida se da cuenta hermano hermana se da cuenta porque nosotros debemos tener mucho cuidado y no decir solamente usted hermano como cristiano no debe esperar la segunda venida de Cristo sino no el arrebatamiento porque la segunda venida de Cristo no es para usted para usted es el arrebatamiento y yo le digo de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios la doctrina bíblica de acuerdo a lo que acabamos de leer en estos momentos usted hermano hermana que ha creído en Cristo Jesús conforme a lo que enseñó el Señor hasta este momento en Mateo 23 37 38 y en el capítulo 4 versículo 3 usted debe esperar la segunda venida de Cristo ¿por qué? porque ahí en Mateo 24 3 sus discípulos le preguntaron y le dijeron Señor ¿qué señal podemos tener de tu segunda venida? entonces los discípulos de Cristo el fundamento del cristianismo comenzando por su Señor el Cristo de la Gloria tienen este fundamento que la iglesia debe esperar la segunda venida de Cristo hasta lo que hemos visto en este momento Cristo anunció su segunda venida los discípulos los que conocemos como los apóstoles le preguntaron por una señal de su segunda venida ahora podemos verlo de esta manera cuando los judíos en general le habrían de ver y reconocer como el Mesías pero donde los discípulos los que habían creído en él en él juntamente con todos nosotros que somos los que seguimos creyendo en él y somos los discípulos en estos días vamos a ser recogidos vamos a ser arrebatados vamos a ser guardados para no pasar por la ira o el castigo de Dios a los incrédulos y a los desobedientes eso lo vamos a ver poco a poco a medida que nos vayamos adentrando en este tema ojalá que hasta ahí vayamos de acuerdo hasta ahí lo que hemos leído es que el Señor Jesús anunció su segunda venida no el arrebatamiento sino su segunda venida y yo le digo que en esa segunda venida es cuando el Señor va a arrebatar su iglesia eso se lo voy a mostrar más adelante pero quiero que quede claro que tanto el Señor Jesús como sus discípulos anunciaron creyeron predicaron que el Señor volvería una vez más y que la iglesia o el cristianismo debe estar esperando la segunda venida venida de Cristo por eso le digo que esto es muy peligroso nada más asegurar ciertas cosas si yo le dijera a usted hermano hermana usted no debe esperar la segunda venida de Cristo entonces iría yo en contra de lo que el Señor dijo iría en contra de lo que los discípulos creían y esperaban porque ahí los discípulos en Mateo 24 3 le preguntaron sobre señal o señales acerca de su venida ellos querían saber qué señal habría de su venida por lo tanto los primeros discípulos y los que sigamos después tenemos que estar esperando la segunda venida de Cristo Jesús una vez más le digo segunda venida en la cual el Señor recogerá a la iglesia y castigará a los incrédulos y desobedientes bueno qué les parece si aquí vamos a ver algo más vamos a ir compartiendo este tema tan interesante y tan hermoso y alternándolo y ya le voy a decir con qué lo vamos a ir alternando le invito en estos momentos a que leamos la Sagrada Escritura y que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses al capítulo 4 y vamos a leer primeramente el versículo 15 aquí vamos a descubrir algo muy interesante dice así primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 ponga mucha atención porque lo primero que vamos a descubrir aquí no es el arrebatamiento de la iglesia sino la segunda venida de Cristo Jesús léalo juntamente conmigo tengo la lectura en la Biblia Dios habla hoy pero le voy a leer en la Biblia Reina Valera revisada para que usted hermano no pierda detalle dice así en la Biblia Reina Valera revisada queda con la que usted tiene por lo cual os decimos esto en palabra del Señor ahí el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo no era Pablo el que hablaba era el Espíritu Santo Pablo era el instrumento a través del cual el Espíritu Santo hablaba y dice así el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 quiero que se acuerde de esto nadie me va a poder decir que estoy en un error al afirmar lo siguiente que esta escritura de primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 18 hace referencia al arrebatamiento de la iglesia y cualquier cristiano cualquier enseñador cualquier organización que crea en el arrebatamiento de la iglesia no va a tener una escritura más fuerte que esta por lo tanto en esta escritura que vamos a estar comenzando a leer vamos a estar leyendo la escritura base para mostrar el arrebatamiento de la iglesia pero note aquí en el verso 15 lo que dice la palabra de Dios esto es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo por lo cual os decimos esto en palabra del Señor ahí el apóstol Pablo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo lo que les comienzo a decir ahora no es algo que viene de parte de Pablo el apóstol sino que esto es algo directamente de parte de Dios por lo cual os decimos esto en palabra del Señor como si Dios lo estuviera hablando que nosotros que vivimos que habremos que 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 habremos quedado hasta cuando léalo hermano que habremos quedado hasta la venida del Señor note usted y recuerde esto en esta porción de la escritura lo que es primera de tesalonicenses capítulo cuatro versículos 16 y 17 que es lo único que se menciona siempre y nunca se menciona el verso 15 le voy a leer lo que siempre ocupamos cuando hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia si alguien va a hablar del arrebatamiento de la iglesia solamente toca del verso 16 hacia el 18 y dice así del verso 16 al 18 porque el señor mismo habla del señor jesús con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios oiga descenderá del cielo ahí habla de que el mismo jesús que estuvo en esta tierra que murió y resucitó el mismo volverá a manifestarse descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero quiero que se grave eso de que los muertos en cristo resucitarán primero porque más adelante le voy a dar un tema que tiene que ver con esto y que tenemos que hacer una comparación y descubrir algo muy hermoso pero por hoy lo dejamos pendiente le leo una vez más el verso 16 porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero verso 17 la escritura poderosa de todos aquellos que creemos en el arrebatamiento de la iglesia dice así luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras se da cuenta cuando aquellos que creemos en el arrebatamiento de la iglesia hablamos sobre esta doctrina siempre leemos solamente primera de tesalonicenses capítulo cuatro versículos dieciséis en adelante porque de ahí muestra que el mismo señor que murió y resucitó es el que va a aparecer en un momento dado y que cuando él aparezca dice los que hemos creído en cristo seremos arrebatados seremos recogidos con poder de parte del señor y ya estaremos siempre con el señor de manera que siempre leemos versículo dieciséis y diecisiete donde solamente hace referencia de la manifestación del señor nuevamente y de nuestro recogimiento con él pero recuerde que le leí el versículo quince y el versículo quince dice así recuerde y grábeselo bien por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos note aquí el apóstol pablo esperaba estar viviendo cuando cristo viniera alguien pudiera decir uy que iluso era pablo cuánto le faltaba a pablo para poder acertar déjame decirte no es que pablo tenía la seguridad que el señor iba a venir cuando él estaba aquí más que todo hace referencia a estar preparado siempre y dice así en el versículo quince por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos está hablando de pablo está hablando de los cristianos que estaban vivos en esos días y que pablo esperaba que todos ellos estuvieran vivos cuando cristo apareciera por segunda vez por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos ahora note aquí que habremos quedado hasta la venida del señor que le parece el apóstol pablo inspirado por el espíritu santo lo cual yo le podría decir aquí la enseñanza del espíritu santo es que la iglesia espere la segunda venida de cristo por qué razón porque el apóstol pablo está hablando y no está hablando por sí mismo el apóstol pablo está hablando inspirado por el espíritu santo en otras palabras no es el apóstol pablo el que habla es el espíritu santo a través del apóstol pablo el que está declarando lo siguiente dice así nosotros que vivimos está hablando de pablo está hablando de los creyentes está hablando de la iglesia en aquel momento que habremos quedado hasta la venida del señor cuál venida del señor que no habló más adelante del arrebatamiento cómo habla aquí en el verso 15 de la venida del señor de la manifestación del señor o la segunda venida de cristo jesús que le parece de manera que no podemos nosotros sacar la enseñanza del contexto bíblico qué está diciendo hermano rodríguez que no podemos nosotros jamás tomar solamente el versículo 16 y 17 y de ahí formar la doctrina e ignorar el versículo 15 el versículo 15 antes del versículo 16 y 17 está hablando de la segunda venida de cristo cómo podemos nosotros hablar del arrebatamiento de la iglesia siete años antes de la segunda venida de cristo jesús cuando el espíritu santo está hablando en el versículo 15 primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 acerca de la segunda venida de cristo y en el versículo 17 de el arrebatamiento de la iglesia no será que concuerda lo que yo le he estado diciendo desde un principio de este tema que la iglesia debe esperar la segunda venida de cristo tal como cristo dijo que vendría otra vez y que los discípulos los primeros doce apóstoles creyeron que el señor les habría de dar señales acerca de su segunda venida por lo cual los discípulos los primeros cristianos el fundamento del cristianismo estaban creyendo en que la segunda venida de cristo jesús era para ellos como podemos decir ahora a los cristianos no esperes la segunda venida de cristo cuando los discípulos pidieron señal para que el señor les mostrara como podrían identificar lo que estaba para aparecer en su segunda venida y aquí como le digo en primera de tesalonicenses esto es algo tremendo porque tremendo hermano rodríguez porque aquí dentro de la misma escritura que habla acerca del arrebatamiento y antes aún del arrebatamiento está hablando de la segunda venida de cristo jesús de manera que la segunda venida de cristo y el arrebatamiento es un solo evento es decir es cuando el señor se manifieste que la iglesia va a ser arrebatada luego vamos a entrar en detalles pero aquí está directamente la palabra de dios antes que se hable del arrebatamiento en el versículo 17 se habla de la segunda venida del señor en el versículo 15 ahora a poco estoy interpretando mal las sagradas escrituras a poco ya me torcí de camino usted dígame pero leamos la palabra de dios mire lo que dice aquí primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron es decir no nos no nos adelantaremos a la resurrección o sea primeramente resucitarán los muertos como dice en el verso 17 y luego nosotros seremos transformados y nos encontraremos con ellos en las nubes entonces que quede claro en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 hace referencia muy claramente a la segunda venida de cristo jesús y note por lo cual os decimos esto en palabra del señor esto es palabra de dios esto no es invento de hombres esto no es algo que se le ocurre a rafael rodríguez o a muchos otros que creen de la misma manera por lo cual os decimos esto en palabra del señor esta enseñanza esta declaración es palabra directamente de dios que nosotros que vivimos los cristianos que vivan los cristianos que se queden hasta la venida del señor o sea que la iglesia debe esperar la segunda venida de cristo que será donde serán recogidos por el señor para poder derramar el juicio o los juicios sobre la humanidad incrédula y desobediente no se olvide que se quede claro esto de que en el versículo 15 de primera de tesalonicenses 4 hace referencia clara y directa a la segunda venida de cristo y en el versículo 17 dos versículos más hace referencia al arrebatamiento no podemos mis hermanos mis hermanas separar la segunda venida del arrebatamiento porque entonces estaremos creando nosotros de una sola segunda venida estaremos haciendo dos en otras palabras y por si usted no lo ve de la misma manera el señor de acuerdo a lo que estamos leyendo está en gloria luego de ahí va a llegar el momento que el señor se manifiesta a nosotros que es la segunda venida cuando el pueblo de israel le va a reconocer cuando el pueblo de israel como dice por allá en mateo 23 39 le diga bendito el que viene en nombre del señor cuando israel le reconozca fíjese bien ahí es donde el señor viene y recoge la iglesia y luego dice ahí en el versículo 16 porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo saldrá del cielo saldrá de su gloria y luego dice ahí en el versículo 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire en otras palabras el señor viene en su segunda venida cuando el señor se manifiesta los judíos le reconocen y los creyentes somos recogidos grábese esto más adelante le voy a dar un estudio sobre el recogimiento del remanente de israel un recogimiento similar semejante al que tendrá la iglesia también grábeselo y si no me recuerdo como le digo ahí me recuerda usted porque es un tema maravilloso bueno aquí tenemos entonces que en el verso 15 primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 dice se habla claramente el espíritu santo como palabra de dios enseña la segunda venida de cristo en el verso 17 enseña el arrebatamiento de la iglesia en solamente tres versículos se habla de las dos cosas y primeramente en el verso 15 se habla de la segunda venida de cristo en el versículo 17 se habla del arrebatamiento de la iglesia entonces una vez más le digo en palabra del señor que será en la segunda venida de cristo donde la iglesia será recogida donde la iglesia será arrebatada porque así se cumple la palabra de dios de que el señor vendría una vez más pero si en estos momentos creemos que el señor jesús aparece quiere decir que sale de su gloria como dice la palabra del señor en primera de tesalonicenses 4 16 el señor sale de su gloria si sale de su gloria y recoge a la iglesia y se lleva a la iglesia por siete años a la gloria la mete a la gloria no es esa una venida porque viene recoge a la iglesia y se va y se mete a la gloria esa es una segunda venida y si después siete años después vuelve el señor a salir de su gloria para hacerle juicio a los incrédulos a los desobedientes al anticristo entonces no es una tercera venida y perdónenme hermanos hermanas pero el señor no vendrá una tercera vez muy claramente lo enseñó el señor y dijo que solamente vendría otra vez ¿sabe dónde dijo eso? allá en Juan capítulo 14 versículo 2 el señor dijo ahí en el versículo 2 en la gloria de Dios hay lugar para toda la humanidad si no fuera así yo no se los diría y en el verso 3 Juan capítulo 14 versículo 3 dijo el señor voy y preparo lugar para ustedes eso lo haría en el sacrificio dice y cuando prepare el lugar para ustedes oiga lealo usted ahí en Juan 14 3 vendré otra vez no dijo vendré dos veces más dijo vendré otra vez para que donde yo estoy ustedes también estén vendré otra vez y los tomaré a mí mismo los tomaré conmigo para que donde yo estoy ustedes también estén para que donde yo estoy ustedes también estén entonces hermanos hermanas aquí nos detenemos se da cuenta cómo se va el tiempo pero se da cuenta cómo podemos nosotros aprender de la palabra de Dios en primer en primer lugar yo le dije hermanos hay miles y miles de cristianos que creen que el señor jesús va a venir hoy a arrebatar la iglesia y que se la lleva y la mete a la gloria por siete años y luego regresa nuevamente para hacerle los juicios a este mundo y de antemano les digo hermanos este es otro punto que luego lo vamos a tomar nosotros jamás podemos decir o debemos decir que podemos si lo podemos pero no debemos que es lo que no debemos decir hermano rodríguez nosotros no debemos decir que el señor arrebata la iglesia y la mete a la gloria por siete años porque estamos mal estamos sacando a la iglesia del tiempo y la estamos metiendo a la eternidad y perdóneme pero en la gloria no hay tiempo en la gloria no hay días meses y años ojalá que me esté entendiendo si yo digo el señor va a levantar a la iglesia y se la va a llevar por siete años a la gloria hermanos nada más le doy una idea de lo que dice por allá en la segunda de pedro capítulo tres para el señor un día es como mil años y mil años como un día imagínense que nosotros metamos siete años a la gloria no hermanos por favor no estemos haciendo cosas que no debemos hacer en primer lugar si usted lee por ahí en Mateo perdón si usted lee en Juan capítulo 14 versículo 3 no dice la escritura que el señor va a llevarse a la iglesia y la va a meter a la gloria sino simplemente dice si les preparo lugar vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén fíjese bien y cuando el señor recoge a la iglesia donde está en la gloria o está acá en la tierra está en la tierra entonces el señor recoge a la iglesia para que la iglesia esté donde el señor está por allá en primera de tesalonicenses 4 17 dice que seremos arrebatados en las nubes para estar siempre con el señor así es que ni en una ni en la otra se nos muestra claramente que entraremos a la gloria de nuevo ese es otro tema pero yo creo que no convendría extendernos tanto porque se puede llenar de cosas y a poco no digiere bien lo que ha estado recibiendo en estos momentos me voy a detener aquí creo que se ha presentado bien claro y por la palabra de Dios lo que es la segunda venida anunciada por el señor predicada por sus discípulos y también hemos visto la segunda venida y en su segunda venida el arrebatamiento creo que quedó claro que es la segunda venida y en la segunda venida el arrebatamiento y tomamos la escritura base para hablar del arrebatamiento en otras palabras ya nadie podría tomar una escritura más poderosa porque ahí tomamos la escritura más poderosa que tenemos para el arrebatamiento de la iglesia y esa misma escritura nos está mencionando la segunda venida de Cristo en otras palabras que en la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento pero aquí me voy a quedar aquí me voy a detener por esta vez